Más de 25.000 hombres y mujeres se mantendrán velando por tu seguridad. Con la operación Kairos Fase 3 estaremos de frontera a frontera. Nos encontraremos en cada lugar del país para garantizar un viaje seguro. Por aire, mar y tierra. En tiempos de reflexión trabajamos en un solo equipo. Nuestra misión es que pases en familia de manera responsable. Nuestro compromiso es protegerte a ti y a tu familia. Nuestro compromiso es protegerte a ti y a tu familia.